En la curva tomando el liderato y ya rematando de una manera espectacular. Había ganado el oro también en los 4 por 400 mix. ...de Cuba por la pista número 3, 23.96 como mejor marca de presentación en la cual ideó ayer. Final de los 200 metros, el récord del mundo. Flores Griffith Joyner, 21.34 desde 1988. Atención a las pistas número 6, a las pistas número 2. Aymara Nazareno de Ecuador, Mary Lady Paulino, la campeona del mundo de los 400 metros por la pista número 6. Ahí sí, la salida es correcta. Atención por la pista 6. Por fuera está Mary Lady Paulino, la campeona del mundo de los 400 metros, pero que tiene una velocidad lanzada que es imposible de alcanzar. Ahí están los 400 de Mary Lady Paulino. Brillante hacia la meta la Dominicana para agregar otro oro a su bitácora. 22.73 tan cerca de la marca olímpica para París de 22.57. Impresionante el turbo de Mary Lady Paulino, 22.74. La Dominicana es realmente una fuera de serie en lo que hace en pista. Ya sean los 400, ya sean los 200, en la 4x4 mixta, en la 4x4 de las damas, en el segundo lugar. Y unis Lady García de Cuba, 23.33. Ana Carolina de Jesús se queda con el bronce para correr una velocidad lanzada que yo te diría que corre bajo los 11 segundos. De todas maneras, los segundos 100 metros. Y consigue de esa forma su segundo oro aquí en Santiago 2023. Ahí la repetición, esa corrida limpia, sin rival. En la curva tomando el liderato y ya rematando de una manera espectacular. Había ganado el oro también en los 4x400 mixto. Eso en el primer día del atletismo, allá el lunes fue esa primera medalla de oro para Mary Lady. Y ahora lo consigue acá en los 200 metros. Repetimos, ella es experta, su prueba natural son los 400, pero su entrenador quiere o quería que ella compitiera en los 200 metros para mejorar los 200 metros en los 400, en los que generalmente compite. Acá no tuvo ningún problema para llevarse el oro. Y ojo que la plata también para Eunice Lady de la Caridad García, que había ganado el oro en los 100 metros. Se lleva oro y plata también. Unos grandes juegos panamericanos para Eunice Lady de la Caridad García. 1. Ecuador se queda en el cuarto lugar con Suárez 23-67. Gabriela Suárez, acá vemos los récords oficiales. ¡Adiós! Gracias por ver el video